Tiene la palabra la diputada Roxana Andrea Bertone. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecer la presencia en esta casa del señor Jefe de Gabinete. He visto muchas presentaciones de muchos jefes de gabinetes porque tengo un cuarto mandato en esta Cámara. Y créanme, señor Presidente, que pocas veces vi un ataque por parte de la oposición, con tanto odio, porque se habló de odio, pero con tanto odio por parte de algunos miembros de la bancada. Y yo admiré su paciencia, sinceramente, admiré su paciencia y su templanza, porque en política a uno también le hierve la sangre y hay que tener templanza y hay que tener la capacidad de seguir continuando y dando las respuestas y seguir con esta metodología de trabajo que a mí me parece que ha sido muy efectiva. Quiero, por su intermedio, señor Jefe de Gabinete, agradecer en nombre de todos los fueguinos y las fueguinas la ayuda que estamos recibiendo en la provincia de Tierra del Fuego en una situación difícil, un poco más difícil en la ciudad de Río Grande, con el COVID, como pasa en toda la Argentina, con la ayuda de nuestro Ministro Ginés González García, y decir claramente que siento que en 7 meses y en medio de una pandemia, este Gobierno Nacional, en cabeza de Alberto Fernández, ha hecho más por Tierra del Fuego, por el trabajo y por la defensa de la soberanía que en los 4 años anteriores. Doy fe de eso porque fui gobernadora. Y digo, ¿por qué por el trabajo? Porque veo que hasta el 20 del 7, por ejemplo, de ingreso familiar de emergencia para 22.000 beneficiarios, recibimos 579 millones de pesos. De asistencia al trabajo y la producción ATP, 404 millones. De aportes del Tesoro Nacional, 528 millones. De recursos de origen nacional, 10.757 millones. De fondo fiduciario para el desarrollo provincial, 1.500 millones. En total, 13.768 millones. Más obras para la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, más obras de agua, de cloaca. La verdad que agradecida. Y también pude leer en ese extenso informe, también llamativo, por lo extenso y por lo bien que se han dado las respuestas a esas 1.651 preguntas que se hicieron, en las partes pertinentes que realizó la oposición a... Por ejemplo, con respecto a la ley 19.640, que claramente se explicita que se está trabajando entre el gobernador de mi provincia, Gustavo Meleya, y el ministro de la Producción. Me consta ese trabajo, lo he charlado con el ministro Culfas. Solo una sugerencia, me gustaría incluir a los 3 intendentes, a los trabajadores, a los representantes sindicales de los trabajadores, a Antonio Caló, a los de Asimra. Me parece que hay dos temas en Tierra del Fuego. Es una sociedad que tiene a veces mucha conflictividad, pero hay dos temas en los que podemos incluso también incluir a la oposición, ¿por qué no? Porque si venimos al recinto sería interesante que estén todos los actores. Hay dos temas en los que hay un fuerte consenso en Tierra del Fuego, la ley 19.640 y la política con respecto a la soberanía de Malvinas. Y con respecto a la soberanía de Malvinas, también agradecer la palabra empeñada de Alberto Fernández cuando fue la campaña electoral, cuando lo ratificó aquí el primero de marzo, ante todo el Parlamento y ante todo el mundo, tener una verdadera política de Estado para defender la soberanía de las Islas Malvinas. Es el conflicto histórico más antiguo que tiene nuestro país y que realmente estas tres leyes que fueron ingresadas, dos por la Cámara de Senadores que ya tuvieron tratamiento por unanimidad, la del Consejo que se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo y la que prevé la ampliación de nuestra plataforma submarina para hacer una mejor defensa de nuestros derechos en todo el mar argentino. Lo que se respondió muy bien también con respecto a la Antártida en esas tantas preguntas que se hicieron, insólita cantidad de preguntas, porque insólita cantidad. Y también la ley que se encuentra aquí para tratar en la Cámara de Diputados con respecto al endurecimiento de las sanciones de pescas que hoy el presidente Massa nuevamente pidió que si podíamos agilizar aquí ese tratamiento, así que creemos que estamos posible a que se trate. Yo siento, mire, me siento realmente como fueguina que se nos ha tenido en cuenta, que somos escuchados como provincia de Tierra del Fuego que contiene las Islas Malvinas. Yo en los cuatro años que fui gobernadora tuve decepciones terribles con respecto a la causa Malvinas. Me ayudaba muchísimo Jorge Arguello para poder ser escuchados. Hoy el gobernador, el pueblo fueguino, los excombatientes tienen su voz, vamos a ser escuchados. Nosotros entendemos claramente, señor Presidente, que la política exterior de la Nación la maneja el Gobierno Nacional, el Presidente, la Cancillería, pero sí queremos ser escuchados y esta vez estamos siendo escuchados. Así que muchísimas gracias, muy agradecida y siempre venga a esta casa con esta actitud que va a ser bien recibido. Muchas gracias. Gracias, diputada.